El peligro es que los niños pasan por esta pared, mientras están trabajando las rasoscadoras y pasan por el andel, van a dañar lo que hacen los niños allí. Esta es la misma mamá, la verdad es protección, la verdad es que le aparece el expediente. Bueno, estamos en la remoción, en la excavación del antiguo tránsito de Fernando, donde la prensa es ahí. Y lo que vemos aquí es que están los dos aparatos esperando que lleguen las volquetas. Y notamos que esta excavación, esta remoción de esta tierra, pues se demora mucho porque mientras, como hay poca volqueta, mientras van y arrojan esta tierra o estos escombros en alguno de los vertederos acá en la ciudad, pues hay que esperar demasiado. Así que va muy lento pues las obras acá en el futuro CDI de Ciro. Lentamente, está trabajando muy lentamente estos contrapistas y si sigue así, Don Mauricio Sermitán no inaugurará, no entregará este CDI para los niños de Ciro. Y ya llevamos alrededor de una media hora esperando que lleguen las volquetas y todavía nada que lleguen. Así que la obra se pierde mucho tiempo porque si hubieran más volquetas, la obra sería mucho más, avanzaría más rápidamente. ¡Aján! 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 Se solicita que hayan más volquetas para que la obra se agilice. Se solicita 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 que la obra se agilice.